Hola como están todos bienvenidos a la mercería de un cuco y en esta ocasión tenemos esta figura de la nueva película de Black Adam es parte de las figuras de la nueva wave de esta misma película de la marca McFarlane Toys sin más por un momento empecemos con el revisado observando el empaque de esta figura de Black Adam podemos ver que es muy parecido a la mayor parte de los empaques que utiliza McFarlane Toys con el logotipo de DC Multiverse y el logotipo de la película que es la de Black Adam con un rayo muy característico del personaje aquí vemos que el nombre está en azul es como que una característica vemos por ejemplo aquí como está al costado igual el nombre de Black Adam y Black Adam en azul se me hace un poco pues excesivo poner dos veces el nombre de Black Adam pienso que con uno hubiera sido suficiente y por esta parte tenemos el logotipo de McFarlane Toys aquí vemos otra vez Black Adam y por la parte de el costado vemos de nuevo el branding de McFarlane Toys que está en azul otra vez Black Adam y DC Multiverse por la parte de arriba otra vez Black Adam aquí podemos ver y vamos a subir un poquito la toma y podemos ver que está la leyenda que son 22 puntos de articulación en dos en tres perdón tres idiomas diferentes que me parece que es en inglés y en portugués aquí vemos por ejemplo que es para mayores de 12 años por la parte de abajo vemos el código de barras algunas de las leyendas y especificaciones de la figura tanto su número de serie que está en esta parte en plateado los logotipos de DC y Warner Bros y por la parte de atrás vemos el arte que vendría siendo Black Adam como tal y como va a aparecer en la película que es personalizado por el actor luchador no sé que sea bueno si es actor ex luchador Dwayne La Roca Johnson entonces esta es el empaque de esta figura de aquí tenemos también el logo de McFarlane Toys nada más que ya no está en azul sino en blanco esta es la figura y el empaque de este personaje que se llama Black Adam que nos los han repetido por varias partes vamos a desempaquetarlo al igual que las otras la otra figura de McFarlane perdón aunque todas las figuras de McFarlane tiene su base brandeada con DC y su tarjeta que en estos momentos no voy a sacar a la mejor y en algún momento la sacaré pero pues por el momento no no quiero quitar de este pequeño blister lo más seguro es que tenga información sobre el personaje sus orígenes o algo interesante y pues como todo blister en la parte de atrás tiene un collage de cómics que ya habíamos visto posteriormente pasando la figura de este personaje que es Black Adam podemos decir que la el plástico de la figura está como no sé si es como en un gris oscuro muy oscuro o es un verde algo verdoso no sé es es el color del plástico natural y lo que está pintado por ejemplo es la parte de esto del cuello y la cabeza vemos un poco las acciones de la roca y están bien puedo decir que a la mejor y en la cámara no se nota pero si se se vería un poco el el iris de los ojos entonces estamos diciendo que tiene un buen pintado vemos las cejas como hicieron que resaltara el seño de la roca que es muy característico de él vemos el color de los labios me parece que la cabeza está pues bien pintada la verdad el color tal vez en la cámara no se ve pero el color de la cabeza es un poco más oscura que lo que es esta parte del cuello vemos por ejemplo aquí como se pintó y hay un poquito de espacio dando a entender como si fuera otra parte muy independiente de el tórax a lo mejor y si la parte de esta parte del cuello parte de esto es independiente la cabeza obviamente es independiente vemos cómo está pintado el rayo de black adam no sin antes decir por ejemplo que esta es una pieza independiente lo más seguro es que está pegada aquí al tórax entonces hay que tener cuidado porque en algún momento se puede despegar me hubiera gustado tal vez que no fuera pegada pero si estuviera integrada sin embargo sería un poco imposible porque tiene el movimiento hacia arriba he de comentar también de esta figura que algunas de las articulaciones no son tan duras por ejemplo esta de aquí y esta del brazo no son tan duras son pues lo que caben fluidas pero hay otras articulaciones como esta parte del brazo que si es un poco más dura si hablamos por parte de las piernas podemos ver que estas articulaciones son un poco más duras sin embargo son más fluidas al igual que estas y está en lo personal nunca ha sido difícil de articular tenemos movimiento así y movimiento arriba ya se baja un poco por esta pierna podemos decir que es más dura esta articulación de aquí está si es más difícil y no la voy a mover por lo mismo de que les digo que no quiero romperla las piernas tienen patada lateral no siendo una patada frontal entonces pues para algunas poses y estaría un poco limitada y pues viendo algunos fallos de pintura podemos ver por ejemplo aquí en esta parte de las rodillas y de aquí tiene un poco de pintura dorada por la parte de atrás me parece que también en la articulación aquí vemos un poco de patinón de la pintura igual que aquí y me parece que en la parte del pectoral aquí se ve un poquito no tal vez la cámara no pero en esta parte donde está apuntando aquí precisamente donde está apuntando el rayo tiene un problema de que la pintura se les ha de patinado no se nota mucho porque pues la mayor parte de el tiempo la figura está así pero si tiene sus detalles de pintura si revisamos más a fondo la figura vemos que tiene este tipo de articulación como aleta que sale para evitar que se vea esta parte de la articulación y pues no se vea tan feo sin embargo a veces dependiendo de cómo la agarres no evita que se vean pues las articulaciones así es una implementación que apenas he visto no se desconozco si ya la habían usado vamos a detallar un poquito más el traje de black adam vemos que es un traje como si fuera de un tipo de tela como si fuera egipcia digámoslo así un poco de maya tal vez en negro y vemos aquí un poco de los relieves que tiene el traje de black adam vemos aquí como está constituido y todos todos los detalles algo que se me hizo curioso es que este emblema de black adam es muy diferente al que se utilizaría ya que por ejemplo aquí vemos en el branding que está un poco quemado un poco sucio no sé si la figura de black adam que viene sin como si con la capa y la capucha lo traiga pero al menos esta no esta es como pues como si fuera un poco de efecto de luz el que tiene aquí el traje está este rayo de black adam vemos por ejemplo aquí los detalles del cinturón que son muy bonitos o sea en realidad esta figura está detallada sí claro está muy detallada o sea igual o sea no puedes esperar algo más de mac farland toys o de la gama de de estas figuras el pintado pues quiere entender que es dorado pero quieren darle una especie como de desgaste o haciéndolo un poco vintage que ya está viejo o que tiene mucho tiempo esto vemos por ejemplo las botas como están hechas como fueron constituidas como como están los detalles de las botas el pintado que le dieron sin embargo vemos que en realidad si no me equivoco toda la pieza está hecha de un solo color y solamente está pintada no utilizan moldes o piezas inyectadas en otro plástico solamente es uno y es pintada aquí vemos por ejemplo un poquito vemos aquí la suela de black adam y pues con la información característica que tiene la figura aquí dice madre en china bueno está al revés bueno en china creo que este es una hizo como había comentado antes creo que también tiene la fecha de creación no no sé y de este lado pues tiene más información en este otro pie vamos a ver qué dice es dc comics 2022 bueno tiene mucha mucha más información esta es la figura de black adam de la wave de la película de black adam vamos a no hemos visto un poquito de los detalles aquí del brazo vemos por ejemplo aquí esta articulación esta que está aquí que podemos al parecer subir y bajar el puño si podemos subir y bajar el puño sin embargo es dura está así pienso que a la larga podría romperse vemos un poquito del brazalete todos los detalles los cerrajes que tiene el brazalete aquí desconozco si si él el personaje de este brazalete sea metálico parecería como si fueran piel pero aquí lo hacen ver como si fueran metales es raro y pues nada este es la figura un poco de el revisado de la figura de black adam vamos a hacer pues lo que hemos hecho antes que es el pesado y dar las medidas si pensamos esta figura hemos de decir que la escala está en 7 pulgadas y la medida real o aproximada es como 7 pulgadas y media un poquito más alrededor de 18 centímetros 18 centímetros y medio y vamos a ver que black adam sólo pesa alrededor de hoy se cae como todas las figuras es un poco complicado pararlo necesitas encontrarle pues un centro de gravedad y ahí está el peso son 141 gramos si lo pesamos con todo y caja y accesorios que trae vamos a que no he sacado los accesorios pero bueno es un buen momento de decir que como accesorios trae una especie no los voy a sacar porque es complicado guardarlos luego pero trae estos especies como de rayos en amarillo transparente el amarillo se ve un poquito más oscuro pero es un poco más claro el amarillo y es pues un plástico más gomoso un poco más flexible porque van alrededor de los puños de black adam es como una especie de energía que libera el personaje vamos a ver cuánto pesaría ya con todo el empaque si es que tú eres como yo de los que guardan las figuras en el empaque serían 306 gramos este sería el peso y la escala tanto como las medidas de black adam pues como conclusión y teniendo esta toma de la figura podemos decir que pues black adam tiene bastantes puntos de articulación como bien este son la mayor parte de las figuras de mac farland toys también tenemos este esta implementación de una especie de aleta que evita que se vea así como que muy expuesta la articulación por otra parte pues sufrimos como las articulaciones duras que decir que tampoco es solamente mac farland sino que también legends o otras figuras las las tienen hay que tener cuidado porque a la larga podrían romperse nada que a la mejor y un agua caliente o no sé cómo cómo puedan este mejorarse las articulaciones o hacerlas un poquito más menos duras para poder posarla sin peligro de romper tenemos que tiene problemas de pintura o ligeros problemas de pintura nada fuera de lo común algo que sí de puntualizar es que esta parte de el rayo podría romperse o podría despegarse dependiendo de si lo manipulas mucho o como lo estés utilizando ya que como digo es una parte muy independiente tal vez no se despegue en la parte del pecho de arriba pero si esto porque sigue volando o si en algún momento lo tienes en alguna posición o lo dejas por ahí esto podría doblarse y romperse entonces de allá en fuera tiene muy buen esculpido veo que las facciones y la cara de la roca de duane johnson son muy parecidas desconozco si el traje sea tan fidedigno como es el de black adam ya que pues la película todavía nos estrena a la realización de este vídeo pero pues es una muy buena figura al igual que todas las macformas estas son mis conclusiones espero que te haya gustado este vídeo este pequeño revisado que le hice a esta nueva figura de la película que se viene pronto de black adam sin más por el momento yo me despido esta es la merced de don cuco no antes sin recordarte o más bien dicho recordándote que este suscribas des like oprimas la campanita y nos sigas en instagram nos vemos hasta la próxima bye